Alrededor de 20.000 visitantes espera recibir el distrito de Santiago de Cao, ubicado en la provincia de Azcope, en la región de Libertad, durante los 20 días que dura la fiesta por los 486 años de fundación de la histórica Villa de Santiago de Cao. Esta fiesta coincide además con la fiesta patronal del apóstol Santiago. Para ello se han preparado actividades gastronómicas, artísticas, culturales, entre otras, para poder disfrutar en familia. Varios son los voluntarios de diferentes instituciones ambientales que vienen realizando los trabajos de recuperación del árbol renaco más grande y antiguo de la ciudad de Iquitos. Se tiene conocimiento que fue maltratado por personas irresponsables utilizando malapoda y clavos. Este árbol forma parte de la historia de Iquitos, ya que puede vivir hasta más de 200 años y formó parte de estudios científicos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, así como inspiración para varios escritores amazónicos. Con el tradicional Huatayuyari Chico y la cuadrilla Mactas de Paucartambo, Prioste 2024, inició la festividad de la Virgen del Carmen de esta provincia. Los personajes que brindan orden e imponen la alegría visitaron a ex mayordomos que realizaron la festividad. Con esta actividad, los Mactas se alistan para la gran entrada e inicio de las celebraciones en honor a la Sagrada Imagen. La Municipalidad Provincial de Arequipa ejecuta trabajos de mantenimiento en la fuente de agua de la Plaza de Armas de Arequipa, más conocida como Tuturutu. Estos trabajos son ejecutados por una empresa contratista que deberá entregarlos antes del 15 de agosto, día que Arequipa celebrará su 484 aniversario. Dos toneladas de plástico fueron retirados en Puerto Pizarro en una campaña que realizó la Capitanía de Puerto Zorritos con la presencia del Ministerio del Ambiente. Se participó también la comunidad allí y operadores turísticos con la finalidad de sensibilizar que no arrojen más residuos plásticos ni al mar ni a los manglares. Estas campañas continuarán por parte de la Capitanía de Puerto de la Marina de Guerra de Perú a través de toda la costa de Tumbes.